de la ciudad de México El Huelo ¿Qué es cierto lo que ella dice? No, yo lo hago yo ¿Y quién? Otro, un huado ¿Cuánto dinero me monté? Cuánto es mi peso ¿Pero ellos son hermanos los dos? Son hermanos todos ¿Tú participaste en lo que ella hizo? No ¿Y por qué tú estás preso? ¿Por qué tú estás preso? Yo no estaba en la nota de que es Yo estaba acostado Eso no fue un robo ¿Un revólver? Sí, un revólver, no fue en los bajos Porque él me debería ir a mí, yo se lo escondí A ver qué iba a hacer Porque él me debería ir a acotar conmigo y no me paga ¿Eres tu pozo? No ¿Pero usted tenía que poner contigo para que le pagara? ¿Para que tú pagara? Amigo, ¿qué quieres? No 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 No